Nos encontramos en la institución educativa departamental rural El Altico realizando una jornada de salud mental con la estrategia numeral Yo Soy Poco Escucha. Esta estrategia tiene como propósito fomentar la prevención y la promoción de los eventos en salud mental que vienen aumentando en el municipio. Nosotros hacemos presencia a todo el equipo interdisciplinario de la Gerencia de Desarrollo Social. Desde la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario nos hemos dado cuenta la importancia que es permitir que los chicos expresen sus necesidades. Por eso hemos destinado nueve estaciones con las cuales cada profesional manejaba diferentes temáticas como el cuidado de uno mismo, el autoestima, la resolución de conflictos, el tipo de violencia, el conocimiento de las emociones y la educación sexual y reproductiva. Todo esto para prevenir posibles dificultades en relación a temas de salud mental. Los estudiantes tuvieron un acercamiento muy oportuno con los profesionales, tuvieron participativos, activos en términos de cada uno de los talleres. Adicional a eso también ofrecimos los servicios que prestamos desde cada uno de los programas sociales y adicional a eso desde salud mental, los profesionales los días lunes, miércoles y jueves en la Casa de la Mujer. La estrategia Yo Soy Cogo Escucha ya se ha venido desarrollando en el transcurso del año en la institución La Plazuela. Estamos aquí en Altico, posteriormente estaremos en las instituciones públicas como lo son Mortiño, Margaritas y la institución Las Villas también haciendo presencia. Nosotros acogemos la iniciativa de Covo Escucha porque muchos de los niños no conocen lo que ofrece la alcaldía en cuestión social, psicosocial especialmente. Y entonces queremos que ellos puedan conocer toda la oferta que hay y que puedan, si tienen alguna dificultad, tengan a dónde acudir. Es importante cuidar la parte mental de los jóvenes. Últimamente se ven afectados por tantas cosas que es difícil saber qué está pasando con ellos. Uno como docente y también como padre de familia debe estar pendiente de los hijos. Si presentan alguna dificultad o algo, pues informar. Hay veces no sabemos qué están pasando y ellos pasan por cosas muy difíciles. Y tenemos que ayudarles para tener una juventud sana mentalmente.